amigos amigos que creen oigan hoy tuve la oportunidad de darme una vuelta para acá para los ángeles a conocer la casa en donde se van a cabo las reuniones las carnitas asadas de rápido y furioso fase de furios y bueno también tengo entendido de que a una corta distancia está la marqueta de dominic toretto en donde brian o'coner iba a comprarse los sándwiches con tal de ver a mía y bueno en un momento estamos allá entonces ojalá les guste el vídeo estoy emocionado espero que les transmita un poquito de mi emoción por estar en este lugar ya tiempo que quería hacerlo pero bueno no había posibilidades ahora me la posibilidad y aquí estoy bueno en un ratito les muestro el lugar ok ahora estamos llegando a lo que es precisamente el driveway la entrada en donde entraban obviamente los todos los carros de rápido y furioso y bueno este es el famosísimo y dichosísimo driveway entrada y al fondo es donde se llevaba a cabo las carnitas asadas en la reunión familiar de rápido y furioso y esta esta es la famosísima casa al fondo se ve lo que es el edificio como crema amarillo que se ve en las películas el famoso pasillo en donde jesse quedó tendido cuando los lo venían persiguiendo y le dispararon y fue donde perdió la vida este es el pasillo donde fue y bueno aquí está lo que es la entrada principal de la casa aquí está la casa este es el número de la casa en la película es diferente número pero se supone que por motivos de seguridad no ponen el lo que es la dirección completa el edificio que se deja ver en las películas el pasillo el pasillo el pasillo de Mercedes el pasillo de la cursó el pasillo que se le traje en las películas el pasillo de la locura se les da la de la escuela que se, la directora Y bueno, es así como se mira Del otro lado de la calle Hace unos momentos Unos No sé, unos 10 minutos Este Mucha gente Vino para acá Para lo que son Bueno, algunos como yo A conocer lo que es la casa El lugar Y precisamente también a tomarse fotos A tomarse fotos con lo que es la casa A tomarse fotos Poner lo que son los Poner lo que son los carros En lo que es en la entrada Como si estuvieran saliendo o entrando Digamos, de la casa Que es este Este driveway Aquí es donde ponen sus carros O puedes poner tus carros Yo pienso que muchos de ustedes Ya han venido para acá Han conocido este lugar Se han tomado fotos Y los que no Pues bueno, ojalá y les guste el video Y pues dejarles saber De Cómo yo haber conocido Este lugar Y pues bueno Aquí Obviamente no se pueden meter hasta adentro Porque es propiedad privada Porque es propiedad privada Y el famosísimo pasillo No se mira mucho El movimiento Porque yo espero A que se Desahogara un poquito El tráfico Para poder grabar el video Pero si se mira Que viene mucha gente Viene mucha gente A tomarse fotos A tomarse fotos Con la casa A tomarse fotos Con los carros A conocer Principalmente el lugar A conocer lo que es la casa Y pues bueno Eso es un poquito De la casa Bueno Emocionado por este Pequeño momento Y bueno ahorita Vamos A caminar juntos A no sé Unos 500 pies Más o menos Para Llegar A lo que es la marqueta A la famosísima marqueta De Dominic Toretto En donde pues Iba Brian O'Connor A comprarse los sándwiches Bueno Con pretexto de ver a mía ¿Verdad? Entonces No sé Unos dos minutos De lo que es la casa Hacia la marqueta Son como 10 minutos Y bueno Ahorita que está allá Les muestro el lugar Bueno y por fin La famosísima marqueta Bob Market La famosísima marqueta De Dominic Toretto En el En la cual Fue uno de los primeros momentos Que vimos en las películas Y bueno Aquí lo tenemos ¿Saben? ¿Qué creen? Yo estoy bien emocionado No sé Como que Aparte de que me trabo Ahora me estoy Como trabando más Porque Pues Estoy emocionado Mucho tiempo antes Quería Venir A conocer estos lugares Y pues no había tenido La posibilidad Amigos Ahora Vine Conocí Lo que era en la casa Y pues ahora Como les vuelvo a repetir Les muestro No Ni a Tres minutos Unos Dos minutos Tal vez Son los que Es más Desde esta esquina Y la esquina Para llegar a la marqueta Precisamente Se mira lo que es la casa Así que No está lejos Y bueno ¿Se acuerdan de la escena? Donde Salen todos Vienen todos los carros Y dan vuelta De este lado Miren Este es El lugar Este es el lugar Sí Aquí es donde Dan vuelta Y se vienen Hacia acá Sí Ok Y entonces Bueno Ahora Trataré de De acercarme un poquito más A lo que es la marqueta Y bueno Aquí está amigos Tanto para ustedes Como para mí Porque era Algo que yo quería hacer Desde hace mucho tiempo ya Y no había podido Llevarlo a cabo Y bueno Aquí estamos En Bob Market Famosísima Famosísima Marqueta Obviamente No está como Pues Hace tiempo Cuando empezaron las películas Pero bueno Aquí estamos Vamos a ver ¡Cuánto guapo es este! y bueno aquí les estoy dejando que aprecien un poquito bueno en un ratito nos introducimos para ver bueno, lastimosamente no nos dejaron grabar adentro pero bueno es de que más o menos se puede apreciar y aquí entre allá y apreciar que no metieron a grano ven cuando vieron a ser un poco de trabajo y luego no tocamos por aquí le pasamos un poco se me rompese Núsi y luego nos enfocamos ok amigos bueno esto fue un poquito de estos icónicos lugares la casa de dominic toretto la marqueta de dominic toretto allá abajo también espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse si les gustó el vídeo dale manita arriba comparte este vídeo para que llegue a más personas igual que les gusta la película de rápido y furioso yo muy contento por haberles mostrado un poquito de este lugar de estos lugares contento no saben han no emocionado porque tiempo atrás ya había querido visitar estos lugares y bueno hubo la oportunidad y aquí estoy con el cual doy por terminado también este vídeo en breve seguirles llevando más contenido díganme en sus comentarios igual que es lo que también les gustaría que pues grabara en uno de mis vídeos así que con este con esta pequeña despedida les digo gracias suscríbanse y hasta el próximo vídeo bye